Simplemente, la radio siempre está. Radio Sónica, Radio Sónica, 24 horas, 365 días, conectados a través de la web. ¿Cómo vas? Luis Formallano y te doy la bienvenida al programa 478 de Susurros en Tus Oídos, 12 años en el aire de Radio Sónica y desde el año pasado apoyando incondicionalmente al teatro independiente. En la primera parte del programa vamos a dedicarnos a una obra que vi este domingo que me pareció absolutamente maravillosa. Te hablo de Yo Encarnación Escurra y te presento ya a su director Andrés Basalo. Bienvenido. Hola Luis, gracias por invitarnos. No, por favor, en cualquier momento llega la intérprete. Lorena Vega está un poquito demorada. Bueno, vamos a empezar a ponernos en tema. Yo te comentaba lo que me pareció maravilloso, ¿no? Se une un texto muy lúcido, una actriz impresionante y una dirección muy particular porque nos trasladamos realmente a esa época histórica de la que los libros nos han contado muy poco. ¿Cómo te sentiste vos dirigiendo la riqueza de este texto y una actriz como Lorena? Bueno, el texto... Bueno, Cristina cuando me habló que estaba escribiendo sobre Encarnación Escurra me pareció que era una figura súper interesante. Cristina escribió últimamente muchos textos muy interesantes. Escribió sobre Camilo Gorman, un monólogo precioso, sobre Carlos Mujica, otro unipersonal muy interesante, y sobre Evita. Entonces, Cristina, en cuanto al desarrollo de un solo personaje en escena, viene desarrollando una carrera, me parece, muy atractiva y deslumbrante. Entonces, cuando me dijo que estaba trabajando con una figura tan controvertida, tan silenciada por la historia como Encarnación Escurra, me pareció muy interesante. Luego, el material me copó. Somos amigos con Lorena Vega. Hola, ¿qué tal? Hola, llegó. Sí, le vamos a dar la bienvenida a Lorena Vega, la maravillosa Encarnación Escurra. Muchas gracias. Bienvenida. La aprecio mucho como persona y como actriz, y la primera persona en la que pensé, la primera actriz en la que pensé fue ella. Porque me parece que reunía todas las características necesarias, que era una mujer joven, me parece que también tenía que ser linda, además de buena actriz, porque el texto de Cristina tiene una sensualidad indómita que yo le dije que me encantó. A mí me gusta mucho Andrés Rivera. Yo dirigí una versión de una novela de Andrés Rivera, La sierva. Ahí conocí a Don Andrés y trabajé con él. Y también yo le decía, ¿sabés qué? Andrés era, y lo es como novelista, muy masculino y muy brutal, y ella como mujer escribe la vida de otra mujer con una sensualidad también muy activa. Entonces quería una mujer que en la plenitud de la edad, a pesar de que la obra toma los últimos momentos de su vida, que es joven pero enferma, pudiéramos trabajar también esa oeta. También me parecía muy importante, es un texto hermoso y difícil, muy difícil, por momentos muy literario. Entonces estaba una actriz que también dijera muy bien, que pudiéramos trabajar, esos aspectos, los emotivos, la sensualidad, lo indómito. Entonces fue un viaje muy placentero, porque además Lore enseguida se prendió, y en cuanto tuvimos un momento libre empezamos a encontrarnos, y la verdad disfrutaba del trabajo, ¿no, Lore? Mucho. Sí, sí, sí. Cuando me lo pasó Andrés, me encantó, lo leí, me encantó. Eso no tuve duda, y me... Bueno, obviamente porque confiaba mucho en él, y me parecía que estaba buenísimo trabajar con él, era un desafío ser un unipersonal, no había hecho. Pero leyendo el material me daba cuenta todo, todas las posibilidades expresivas que tenía el material, tantos lugares por los que había que pasar, porque en definitiva es el último día de su vida, pero ella recorre sus grandes momentos al lado de Rosas, o lejos de Rosas, pero siempre, ¿no? Pensando en él, cerca de él, ella, ¿no? Y todo eso implicaba, bueno, había que hacer mucho juego, mucho cambio, mucho truco, mucho trabajo de composición. Es verdad que Andrés mencionaba desde el principio el aspecto sensual y lo erótico, y yo al principio me enganchaba más con lo político y con el resentimiento. Bueno, que también es muy fuerte, ¿no? Que es muy fuerte. Pero después eso, que quizás yo por ahí no me enganchaba porque sentía que me costaba más abordar ese lugar, después fue apareciendo como si algo del trabajo me fuese llevando a eso y no tanto a algo que yo le tuve que poner, sino como... Esa sensación tenía, que el trabajo me iba llevando hacia eso, las indicaciones también que vos me dabas. Y debo decir también que hay como quiebres o zonas más irónicas o del humor, que si bien a mí me encanta el humor y siempre lo tengo presente, en este trabajo conectaba más con otro aspecto y eso también era algo que Andrés me volvía a recordar. Mirá que de esto ya se ríe, mirá que esto le parece gracioso, mirá que esto lo hizo con picardía. Y todos esos matices, bueno, enriquecieron mucho el material para que no quede en un solo tono. Bueno, y eso es lo que percibimos como espectadores, ¿no? Digamos, está... De pronto sale esta mujer aguerrida, ¿no? Y ahí me pongo un poco como Cristina Yunguiano, que saca todo su ánimos, ¿no? Y vos la ves realmente montada en un caballo yendo al frente de todos los soldados. Y por otro lado, esa ternura o esa fragilidad o esa vulnerabilidad. Y además, la manera en la que vos entregás el texto, ¿no? Es tan evocativo que vemos a tu sirvienta, que vemos a los distintos personajes. Se crea un clima muy, muy especial. Es que creo que la apuesta es un acierto también, el de menos es más. Que ya sabemos que esa frase es muy cierta y funciona, pero que algo de haber ido con lo mínimo indispensable, deja el espacio para configurar todo aquello que no está y que se pueda armar, ¿no? Totalmente, pero para que menos sea más, tiene que haber una actriz contundente como vos, ¿eh? Porque yo he visto cosas donde menos era menos. No te voy a decir qué, pero... No, no, claro. Una actriz que se entregue o que nos haga vivir la piel de esta mujer como lo haces vos. Eso es lo que hace a la obra tan impactante. Mira, escribió un compañero, un actor, Edgardo Moreira, hay que decir que escribió una semblanza del espectáculo precioso en Facebook, ¿viste? La he leído, sí, sí. Y dice una cosa que es tal cual, que es lo que dice Cristina Escofet. Lorena es la encarnación de Escurra. Tal cual. Es decir, encarna al personaje. Eso lo dijo Cristina en el primer momento, cuando vino a ver un ensayo y dijo, uy, muy Juliana, encarnó, encarnación. Y lo dice Edgardo Moreira. Es una linda forma de decirlo. Sí, Cristina me dijo al principio, me dijo, no te resistas porque mirá que ella te va a poseer. Y te poseyó, ¿eh? Ya se pone espiritista, más que mundiano. Te poseyó totalmente. Pienso varias cosas. Una es que a mí la actuación, bueno, supongo que como todos los que nos dedicamos, pero para mí es central, es vital y te diría que me salvó la vida. En ese sentido doy todo por eso. A veces llegaré más lejos, a veces no, pero eso es así. Y ese puede ser un aspecto por el cual estar ahí completamente entregada. Tengo igual, como ustedes vieron y como vos lo viste, como un equipo enorme. Empezando por Andrés, pero están los músicos en escena que son finísimos, acertados. Maravilloso. Bueno, eso hace que uno, aunque tenga que actuar sola, sentís que hay un equipo. Y nuestro asistente, Pablo Cusenza, que ataja todas. Bueno, José, que es iluminador, en vivo. Las luces le hizo Soledad y Ani, no la quiero dejar de mencionar. Después hay otra cosa que yo siento que comprendo profundamente a Encarnación. Desde muchos aspectos. En este momento histórico, desde el lugar de la mujer, ese pedido desesperado que ya hace sobre el final, sobre ser reconocido, no es que pide ser reconocido, es que dice, no fui, clama por no haber sido, o sufre por no haber sido reconocida o oída. Y está enojada. Y está enojada. Y está resentida. Y eso es interesante porque además es muy probable que haya sido así. Sí, bueno, era lo que hablábamos con Andrés hace un momento, ¿no? Es un personaje que, cuando yo iba a la escuela, no... No, no, lo peor, lo peor. Fea y asesina y nada más. Y hacemos nada por alto. Sí, sí, sí. Por eso, para hacerlo, obviamente, a mí me pasó lo mismo. Tenía ese recuerdo, entonces tuve que estudiar y ampliar la información. Después también... Perdón, no hay la producción epistolar tan silenciada, existiendo. Sí, siendo un documento tan valioso. Exactamente, una gran producción epistolar de ella, escribiendo las rosas, en la coquita del desierto, ¿no? Sí. Eso dice, uno duplica el silenciamiento, porque si uno dijera, bueno... No hay material, no hay perdón. Hay opiniones de época, pero no, hay material producido por ella. Y después pienso que hay cosas más personales, ¿viste? Como de recuerdos, ¿no? De chica, de ser, por ser morocha, ser un poco discriminada, de haber, qué sé yo, cosas en las que siento la similitud. También momentos de haber hecho algunos trabajos y de haber ido para adelante y que no se haya reconocido alguna cosa. En fin, todos igual pudimos haber pasado por esa sensación. Pero hay un combo entre lo femenino, la negritud, lo popular, bueno... La política. La política, lo ideológico. Lo ideológico que me hizo inevitable encontrar identificación. Sobre todo porque uno piensa la época en la que sucede esta historia y la época que estamos viviendo ahora, no hay tanta diferencia. Volvemos circularmente, por lo menos espiraladamente, para no decir que volvemos al mismo punto, porque... Sí, sí, avanzamos algo, pero... Tampoco es real, pero... Esta es una nación que insiste en hacer un aprendizaje circular volviendo por determinadas experiencias. Yo siempre le digo a Lore, le digo a Cristina y a todo el mundo, que a mí hay una frase que me representa mucho en este momento del texto, que me encanta porque es un momento muy emotivo, donde ella dice, y yo de sobra sé que va a ser la patria la que va a abandonarnos a nosotros. Y la patria, que es el otro, nos abandona cada tanto. Y es muy doloroso, ¿no? Claro, claro que lo es. Sí, 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 precioso en un momento cúlmine. Y está escrito hace varios años por Cristina, ¿eh? Pero la sincronicidad es muy... Es muy importante, sí, sí. Muy notable. Vamos a ir a un pequeño tema como para comer un poquito de queso y sacarnos unas fotos. Y ya volvemos. Seguimos en esta noche de susurros en tus oídos. Estamos hablando de Yo, Encarnación Escurra, el espectáculo que podés ver, imperdible, todos los domingos a las 18 horas en el Teatro del Pueblo, Avenida Roque Sáenz Peña, 943. Bueno, hablaste un poquitito de cómo era habitar la piel de encarnación, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mayor desafío que tuvo para vos este personaje en tu historia, en tu carrera? Ah. Bueno, tenía que ver con... Para mí los dos puntos centrales eran estar sola en escena, como te había dicho antes, y otro tenía que ver con el compromiso que tenía, con el compromiso ideológico y político que tenía este material. No quería hacerlo sin comprender lo que estaba diciendo. Y de hecho, digamos, en la primera lectura o en la siguiente, siempre había algo en general con lo que convulgaba. Eso no tenía duda. Pero después había más particularidades que quería saber bien qué era lo que estaba diciendo, profundamente. En términos, obviamente, históricos, o en términos políticos, ideológicos. En eso, obviamente, Andrés me ayudó mucho, que conocía más de Encarnación y de ese momento histórico. Cristina también. Y después, como te dije, estar estudiándolo, abordándolo con ayuda de mucha gente. Creo que esas dos cuestiones, y estuvo buenísimo hacerlo, porque siento que le di vuelta al lugar en el que estaba, que me hizo crecer un montón. Me resulta difícil hacerlo. Trato de tomarlo, me voy haciendo como ejercicios mentales, bueno, más gimnástico, a veces como tengo que hacer otras obras que hago con otros amigos. Bueno, voy cansada, pero digo, bueno, esto me va a ayudar para tener las defensas. Viste esas cosas de cuando corriste mucho que decís, estoy más blando. Bueno, voy probando distintas cosas, distintas maneras de armármelo, pero la verdad es que siempre que lo voy a hacer es todo un momento. Claro. Sé que no es sencillo. Se juegan un montón de cosas. No puedo distraerme un segundo. Los momentos en los que me distraigo, bueno, furseo, puedo decir más la letra, puedo como cambiar un nombre. En general no sucede, pero me ha sucedido y claramente tiene que ver con que pensé en otra cosa. No sé, algo que por ahí está ahí en el espacio. Claro, claro. Pero, no sé, parpadean las luces y ya, digo, algo cambia. Además estás mirando a la gente. A veces también la gente propone cosas. Exactamente. Tal vez una expresión, un gesto. Un gesto que llama la atención. Por ahí involuntario, ¿no? Absolutamente, pero uno en ese momento lo percibe. Sí, por suerte, por esto que ustedes dicen de estar encarnada por encarnación, cada vez más fue sucediendo que me fui apropiando de ese lugar, de la sala, como la habitación de ella, donde ella está en su ámbito, en su casa, y abre esa puerta para contar lo que necesita decir antes de irse. Me pasa eso. Entonces, todo lo que va aconteciendo, y como yo, en principio, digamos, siempre me perfeccioné en la improvisación desde el lenguaje actoral, entonces, bueno, tengo entrenado incorporar lo que sucede. Claro, pero bueno, estar ahí solos es todo un desafío, una responsabilidad, entonces a veces siempre estoy pensando, bueno, que tengo que estar muy concentrada. Pero ha pasado de todo. Una señora no paraba de toser, y entonces le ofrecí mi copa de agua, la que tengo en escena, y, bueno, invité a la gente a que espere que la señora se recupere, se recuperó y seguimos con la función. Todo dentro de la función, la función no se detuvo. Claro, claro. Así que todo es posible. Todo es posible. Andrés, ¿va a viajar a Encarnación? Mirá, ojalá, ojalá. En principio, parece que están llamando desde el Uruguay, así que por ahí es probable que el año que viene vayamos a Montevideo y esperamos poder hacerlo. En principio, Carl, el recibimiento es muy caluroso, es hermoso el recibimiento que ya tenemos del año pasado, que empezamos la temporada, fue siempre recibido desde la primera función. Hay emoción a la salida. En forma muy emocionada y muy intensa, y eso es muy satisfactorio, y es muy entusiasta. El público y a nosotros también, esto como nos expresa también en forma muy interesante, además, esperemos que sí, vamos a intentarlo. Porque yo creo que, digamos, somos un país muy grande y me parece que es un espectáculo necesario, no solamente para contactar con aspectos de nuestra historia de desconocidos, sino también para valorar a todas estas mujeres silenciadas, olvidadas por la historia, para, bueno, tener una segunda mirada y enriquecernos, porque en realidad lo que yo aprendí de Encarnación Escurra me asombró sobremanera. El otro día, cuando hicimos nuestra función premier, antes del reestreno en Teatro del Pueblo, había gente que nos decía que se quería ir a estudiar, a leer Encarnación, Rosas, que se dan cuenta que no sabían tanto de ellas, que querían saber más. Bueno, eso nos pasa mucho. Como también hay que decir que hay gente que sabe, que viene sabiendo y conociendo mucho y se encuentra con un material que le responde también a ese material que ya tenía en este incorporado. Sí, yo sumaría algo más, ¿no? Porque, y a su vez, Cristina propone una mirada poética, una interpretación sobre el personaje histórico. Y a nosotros nos gusta contribuir a la construcción de ese personaje, porque el arte siempre es interpretación, y aunque esté en las cartas y uno pueda imaginar, luego Cristina imagina una persona detrás de las cartas, y anhelos, y también interpreta su temprana muerte y su silencio. Y esa construcción poética a nosotros también nos convoca, donde entonces es una sumatoria, donde está la opinión de Cristina, nuestra opinión, porque también la interpretación, también en el ponerse del lado de Encarnación y percibir o inventar o crear silencios, contradicciones y palabras no dichas. Nosotros también reinterpretamos el texto de Cristina, poniéndonos desde un lugar complejo de ella, que es por ahí lo que hace que sea un personaje feroz, fuerte, y por otro lado tremendamente vulnerable, y ahí nosotros, espectadores, podemos reconocernos en esa persona. Esa es una interpretación. No está ni en el material literario escrito en su totalidad, y como tampoco es esta especie de reproducción de los personajes históricos. No, siempre es una mirada artística actual, como diría Muskin, actual, presente, y para referirnos a nuestros contemporáneos. Entonces, no es solo una exhumación, es una creación. No, es mucho más que eso, claro. Estamos muy acostumbrados, yo creo, recuerdo, la visión muy acartonada, ¿no?, de los grandes figuras. Sí, claro. Que de niños nos mandaban a ver. Exacto, totalmente. San Martín y todo eso. Y acá vemos, digamos, a través de lo que Encarnación va narrando, lo más humano y lo menos o lo no tan humano de cada uno de estos próceres o héroes de la patria, ¿no? Me parece que eso es lo importante, cobran una dimensión humana, salen de ese recorte bidimensional acartonado que tuvimos en la escuela, por eso digo que es tan necesario. Porque te invita a imaginarte a vos en ese lugar también. Exactamente. Esa es la búsqueda también, no es una historia artística. Entonces nos está allá, ¿está? Y nosotros queríamos en este... Bueno, yo les agradezco de corazón, me quedaría toda la hora hablando de Encarnación Escurra, porque realmente lo amerita. Yo no quiero dejar de mencionar también a otra compañera de trabajo, que es Adriana DiCaprio, que fue quien hizo también el vestuario y la escenografía. Digo porque, como hablábamos de los elementos que están tan atinados en la puesta, también ella, para mí, en haber encontrado ese vestido, en haberlo cortado para que se vea un poco el ombligo, que se caiga de un hombro, que se vean las piernas, que lo avejentó con un poco de manchones, y el poncho rojo, bueno, todo eso, a mí también me ayudó mucho a la construcción del personaje. Entonces, una compañera de trabajo que también quería mencionar. Y a tu transformación, porque te voy a entrar por la puerta y... Era otra persona. Sos otra persona, ¿no? Sí, es otra persona. Además la gente dice, ¡uy, qué jovencita! Pero tengo la edad que tenía Encarnación cuando se murió. Igual, este... Larga vida a Lorena Vega, por supuesto. Sí, por favor. Y larga vida a Yo Encarnación. Gracias. Muchas gracias, Lorena Vega, por haber estado esta noche aquí. No, por favor, a vos y a todos. Y muchas gracias, Andrés Basalo, por haber venido, que sigan los éxitos, y bueno, desde aquí la vamos a seguir apoyando el espectáculo, porque realmente merece ser visto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Todo lo mejor, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!